Hoy quiero presentaros Pysheque, el primer módulo para poder proteger vuestra Raspberry Pi desde todos los puntos de vista. Si te preocupa quién, qué o desde dónde se accede a tu Raspberry Pi, necesitas Pysheque. Pysheque es un módulo diseñado específicamente para conseguir un Internet de las cosas más seguro, utilizando como base Raspberry Pi. Tu sistema domótico es vulnerable a tu vecino, que podría controlarlo a su antojo, encender apagar luces, encender tu calefacción, sin que tú puedas hacer nada por evitarlo. Si tienes un sistema industrial, eres vulnerable a que tu competencia pueda acceder a tu sistema, impedir tu producción, dañarla o incluso obtener toda la información que necesite para copiar tu producto. Pysheque te lo da todo. Tendrás comunicación segura, almacenamiento seguro, todo, todo, hecho desde el hardware, sin necesidad de implementar absolutamente nada en tu programa. Pysheque incorpora un generador real de números aleatorios. También incorpora una segunda tarjeta microSD, que almacenará los datos también de forma segura, una API y una extensa librería de casos de uso, que permite a los desarrolladores implementar seguridad en sus aplicaciones en cuestión de minutos. Pysheque se comunica con la Raspberry Pi a través del puerto SPI. Eso significa que cualquier otro dispositivo que tenga un puerto SPI puede utilizar Pysheque para protegerse. Como diseñadores de Pysheque, tenemos una amplia experiencia en el diseño y fabricación de sistemas de almacenamiento y comunicación seguros. Pysheque estará certificado por el National Institute of Standard & Technology, NIST, y cumple la norma FIPS nivel 2. Pysheque confiere a tu sistema un nivel de seguridad difícilmente encontrable en dispositivos de esta categoría. Tú puedes decidir quién, cómo y cuándo se conecta a tu placa. Ser primero en disfrutar de una Raspberry Pi mucho más segura. Gracias a ti y con tu ayuda, seremos capaces de desarrollar nuevos dispositivos y proporcionar a la comunidad una Internet de las Cosas con la seguridad que todos necesitamos. Muchas gracias. 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 Gracias.